Bombazo el que se acaba de revelar y es que filtran audio de Xochitl Galvez que acaba con su carrera política así de grave lo que se escucha en este audio que fue revelado hace prácticamente unas cuantas horas y es que aquí amigas y amigos es donde realmente nos damos cuenta quién es quién y quién es el narcopartido y la narco candidata porque aunque quieran ocultar esta verdad todas y todos los mexicanos ya sabíamos siguen el ejemplo del comandante Borolas y de Genaro García Luna y también de cabeza de vaca el ex gobernador de Tamaulipas se acabó todo y qué es lo que se escucha en estos audios pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora sí pasemos a la información amigas tremendo bombazo se acaba de revelar que hunde por completo la carrera de Xochitl Galvez y es que en exclusiva se revela que Xochitl Galvez es la verdadera narco candidata en un audio ella revela que cuando fue alcaldesa de la Miguel Hidalgo existió tolerancia colaboración y control del narco menudeo y peor aún que ella tenía el control de todas las narco tienditas eso es lo que se escucha en este audio y vamos a leer todo lo que se comparte pero escuchemos este video veámoslo amigas y amigos porque es gravísimo lo que se acaba de revelar veamos el video el PRIAN habla la candidata del PRIAN Xochitl Galvez ¿por qué los chavos están metidos en drogas tan duras que atentan contra su vida? o sea yo creo que la necesidad del ser humano de probar con sustancias es algo natural en el ser humano o sea dejémonos de ser tarujos ahí están yo tenía todas las narco tienditas cuando era jefa delegacional y pues porque hay una demanda porque la gente quiere experimentar cosas habla la candidata del PRIAN pues ahí está amigas y amigos este video que se revela en el audio también se escucha Xochitl calificar como una necesidad humana el experimentar con sustancias y retoma justificando las narco tienditas con la existencia de demanda consumo los dichos de Galvez nos obligan a cuestionarnos lo siguiente y seguimos leyendo ella controlaba las narco tienditas es decir producía dinero a partir de la venta de estupefacientes o solo las toleraba en ese caso cuando le pagaron por hacerse de la vista gorda pero lo más importante ¿con qué grupo delictivo tenía el acuerdo? con informaciones sin embargo los homicidios dolosos repuntaron un 88% en el primer año de Xochitl Galvez al frente de la Miguel Hidalgo en 2016 el repunte se asocia con la omisión, tolerancia u operación de las narcotienditas esto se lo dejo a su criterio para mí es claro pues ahí está amigas y amigos y pues ahora queda claro pues más bien todo lo que hacía Xochitl Galvez y que se ha revelado en los últimos meses escuchemos por ejemplo este ¿qué tal es el peyote? muy bien pero tienes que hacer la ceremonia muy bien con los maracames y muy espiritual la ayahuasca también ¿has hecho la ayahuasca? también ¿qué es? ¿hay diferencias? sí sí a ver perdón pero estoy ahora sí que yo también estoy desojando la margarita con el peyote como que volé mucho ok o sea estaba yo como en una nave de ovnis ok ok por eso los huigaricas pintan tantas cosas como locas o sea yo estaba haciendo una nave y con la ayahuasca es como comunión contigo ah ok sí y los hongos que también muy espirituales con una chamana en Oaxaca es como curar tu alma amigos todo lo que consumió Xochitl Galvez y que ha consumido y que estoy seguro pues que poco a poco se vaya revuelando más y más información pues es gravísimo esto amigos porque pues estamos hablando de una candidata presidencial que es supuestamente la candidata de la derecha que son muy fachos muy conservadores y hoy como vemos amigas y amigos pues se cae toda esa visión que teníamos que se tenía de Xochitl Galvez pero no es la única información sino que también pues esto pues le pega durísimo a los que se creen dueños y amos de la verdad a los intelectuales y científicos que al final decidieron pues apoyar a Xochitl Galvez todos ya hemos visto estos videos la carta que escribieron respaldándola respaldándola perdón pues hoy se revela por el el por qué están apoyando a Xochitl Galvez pero veamos primero pues qué fue lo que se vivió en esta firma donde más de supuestamente 200 intelectuales pues se suman a Xochitl Galvez veamos el video tengan la certeza que si algo me caracteriza es que soy una mujer que sabe crear equipos plurales cuando ayer en el debate dije que seré una presidenta daltónica lo digo en serio yo creo que tú no puedes gobernar desde Palacio Nacional para partidos para colores tú tienes que gobernar para todos tenemos que ganar para tener un gobierno unido sin división sin odio sin mentira y eso solo se construye con los ciudadanos es más me gusta me gusta inclusive que me recriminen que pues yo no nombré a los pluris de los partidos yo no tuve nada que ver con las candidaturas porque de lo que sí tengo es absoluta libertad para ser el mejor gobierno de la historia en ese sentido ningún partido me ha puesto un tipo de cuota de pedimiento nada ellos saben que van a estar en el Congreso hoy en la mañana alguien me entrevistaba y le decía yo sí me veo trabajando con Morena el presidente en seis años no se reunió con nosotros fue seis veces a Badiraguato pero nunca se reunió con la oposición yo voté cosas que le dieron a Morena la reforma constitucional como fue la revocación de mandato sin los votos de nosotros de la oposición de algunos de la oposición esa reforma constitucional no se hubieran conseguido y yo la voté porque estoy convencida que los ciudadanos tienen derecho a revocar a sus gobernantes cuando no funcionen pues ahí está amigas y amigos lo que dijo Xochitl Galvez yo sí me veo gobernando con Morena puras mentiras porque ya sabemos que al final ellos son los primeros en no respetar los consensos ya la historia nos dirá quién es cada quién pero en este caso fíjense lo que comparte Álvaro Delgado de los periodistas en Twitter chulada Aguilar Camín confiesa que el apoyo de intelectuales a Xochitl Galvez y al PRIAN es para volver a la bastante generosidad con fondos gubernamentales y devolverle a la comunidad cultural la atención el cuidado a veces hasta el apapacho que tenía del gobierno pues se trata entonces de billete así tal cual veamos lo que dijo Héctor Aguilar una manifestación de la comunidad cultural de una parte muy significativa de la comunidad cultural y tiene que ver con el momento que esta comunidad vive y que ve en Xochitl Galvez pues un poco lo que están viendo muchos mexicanos la oportunidad de devolverle a la comunidad cultural la atención el cuidado a veces hasta el apapacho que tenía del gobierno pero nada más ni nada menos que lo que la propia Xochitl le promete a todo el país un gobierno de unidad no de división en donde los valores rectores sean la vida la verdad pienso en que había por ejemplo una política en materia de cultura profundamente generosa y profundamente libre en el sentido de que películas por ejemplo brutalmente críticas del gobierno del régimen del PRI eran financiadas con bastante generosidad por fondos gubernamentales a través de instancias en las que esos proyectos se ganaban ese fondo no había este condicionamiento que hay por cierto no solo con la comunidad cultural sino quizá mucho más gravemente con los beneficiarios de los programas sociales que es te doy para que votes por mí y si no votas por mí te lo voy a quitar o te lo van a quitar esa ese impudor ese descaro esa extorsión no existía en el mundo de los programas sociales en México ni existía en el mundo de la cultura en sus relaciones con el gobierno y con el Estado pues ahí está amigas y amigos juzguen ustedes al final pues se desmascararon solitos yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima